La Colasa Siempre al retortero porque son de los que buscan la fusión La Colasa cuando alguno se propasa y se quiere interferir en el negocio Un plantón con mucha gracia le da al socio La Colasa del pavón Yo soy más chula que un ocho Tengo más humos que un tren A fumar de mi tabaco Hay que ser un pollo bien Los que se fuman lo tuyo Yo sé que son de costil Lo decís con intención Maldita sea La Colasa cuando alguno se propasa y se quiere interferir en el negocio Un plantón con mucha gracia le da al socio La Colasa del pavón Ande usted a su casa Quítese de aquí y con guasa con que pasa La Colasa dice así Tabaco y cerrellas Aquí no hay colillas Si quiere fumar no debe dudar Mi estanco está abierto y puede usted entrar Tabaco y cerrellas Y qué cajetillas Ya llevo dos horas Y aún no me estrené Tabaco y cerrellas Estráneme usted Tabaco y cerrellas 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 Gracias.